Pero a mi chula no me la toquen, a mi chula no señoras, a mi chula ni se les ocurra porque me enciendo Adiós señores chingus, como están el día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Este fin de semana ocurrieron muchísimas cosas dentro del K-Pop Así que si tú no quieres enterar de todo lo que sucedió este fin de semana en el Chisme Coreano Quédate conmigo y agárrate tu calzón, porque con lo que te voy a contar se te va a caer ¡Qué chileza ridícula! Comadres, antes de comenzar el fin de semana S.M.T.K.M. reveló una noticia que nos dejó muy que impactadas a todas Porque nadie se lo veía venir, y es que la agencia rosa de Corea del Sur anunció que varios de los integrantes más famosos de sus grupos Estarían conformando un nuevo grupo, así es, aún no se revelaron más detalles De hecho, S.M.T.K.M. dijo que entre el día 8 de agosto y el día 9 de agosto estará revelando más información oficial Acerca de la formación de este nuevo grupo Lo que se sabe es que va a estar integrado por uno de los integrantes de Shiny Uno de los integrantes de EXO y varios más de los integrantes de NCT El proyecto más reciente que tiene S.M.T.K.M. Esto, como lo anunció S.M.T.K.M. no es una subunidad Ni tampoco es un proyecto que nace de sus demás grupos Sino es un grupo real Un grupo que va a tener vida propia Un grupo que va a estar promocionando no solamente un lanzamiento Sino que tienen planes a futuro para ellos Que después de este primer lanzamiento Después de su debut oficial Vengan más lanzamientos y más proyectos para este grupo nuevo Que va a formar de chicos S.M.T.K.M. Asimismo, S.M.T.K.M. también reveló Que las actividades de este nuevo grupo No van a afectar en nada las actividades De los grupos principales a los que pertenezcan los integrantes Que los grupos principales de los integrantes de este nuevo grupo de chicos Van a tener prioridad sobre las promociones y actividades de este nuevo grupo Ya dije mucho de este nuevo grupo Pero como todavía no hay nombre No podemos Y es que S.M.T.K.M. en los últimos años se nos ha estado durmiendo Nuestras hermanas de S.M.T.K.M. están como que con muy bajo perfil Y no han estado haciendo nada nuevo No han sacado nuevos grupos Es como una estrategia apresurada Es una decisión apresurada por parte de S.M.T.K.M. Al ver que las demás agencias están sacando nuevos grupos Y ellos no están sacando nada Y que otras agencias les están comiendo el mercado Ellos dijeron no pues vamos a sacar un grupo Ahí de chicos Júntate a todos los que A ver fórmense todos mis idols A ver fórmense tú, 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 tú y tú Véngase vamos a crear un nuevo grupo Dales una canción, dales una coreografía Un concepto, un nombre Y lánzamenos porque Comadres otras nos están comiendo el mandado Y como pendejas estúpidas estamos quedando También creo que S.M.T.K.M. se fue por lo seguro Porque está reclutando a integrantes muy conocidos Y que son muy populares dentro de sus agrupaciones Y es que o no hay tiempo O no quieren invertir tanto en un nuevo grupo de chicos Porque realmente reclutar trainers Y prepararlos en todo esto del entretenimiento Es muy costoso Y requiere mucho tiempo Si es que se va a lanzar un grupo de calidad Y S.M.T.K.M. nos ha acostumbrado A cierto nivel en sus grupos Entonces seguramente son esos dos factores Los que han llevado a S.M.T.K.M. a crear una agrupación Partiendo de sus otras agrupaciones de chicos Nos va a dar un grupo formado por otros integrantes Y como ya estamos familiarizados con estas caras Fácilmente los vamos a apoyar Pero tiene una desventaja No va a ir a conquistar nuevos fans No va a ir a conquistar nuevos mercados A menos de que la propuesta musical que es Este nuevo grupo vaya a ser demasiado fuerte Vaya a ser muy convincente Y vaya a ser algo fuera de lo común de lo que hace S.M.T.K.M. Pero si nos va a dar los mismos conceptos De los grupos originales a los que pertenecen estos integrantes Porque si se les están durmiendo bien feo las cabras No es la primera vez que vemos algo así dentro de S.M.T.K.M. De hecho NCT está formado de esa manera Y de hecho el proyecto original de Super Junior era ese Rotar a los integrantes Y por otro lado también es una estrategia de la agencia Para recuperar a viejos fans S.M.T.K.M. no quiere repetir la historia de Super Junior Que fue mandando de uno por uno A cada uno de los integrantes al servicio militar Y al final de cuentas el fandom terminó dispersándose Entonces siento que para eso también lo quiere hacer Para atraer a los old fans A los fans de la vieja escuela de S.M.T.K.M. Con los fans nuevos de NCT Y de los grupos que actualmente tienen la jugada Unirlos en un solo fandom Y que tengan ese fandom como base Si ya vieron el video anterior a este Estarán enterados de lo que pasó con YG Entertainment Con un medio de comunicación que se llama K-Media Y con los internautas coreanos Resulta que el fin de semana para los que estén perdidos Un medio de comunicación allá en Corea del Sur Le pidió a toda la población de Corea del Sur A través de su canal de noticias Ya no apoyar a los artistas de YG Entertainment Cancelar totalmente a todas nuestras comadres de YG Entertainment A todos los artistas que pertenecen a esta agencia Bueno pero resulta que de esto Las más dañadas fueron las BLACKPINK Porque obviamente el público coreano Se le fue directito a nuestras comadres Las Negros Rosa Pero mis comadres de BLACKPINK Ellas muy perras, empoderadas, chingonas Triunfanding como siempre Ignoraron todos esos comentarios del público coreano Le hicieron... Y una de las integrantes de BLACKPINK En una transmisión en vivo Reveló que están preparando por ahí Una sorpresa para los fans Que para el próximo aniversario de su debut Tienen una sorpresa para los fans Por otro lado ya vamos a empezar con los temas Que nos volaron la peluca completamente Y es que el día domingo Ya por la tarde Dispatch reveló una bomba Nos dejó caer así una bomba encima O sea si el meteorito del 4 de octubre No nos va a caer Dispatch dijo Yo les dejo caer uno antes Las mato con este Y es que reveló información Y unas fotografías Donde supuestamente se ve A la integrante Jihio De TWICE Y a Kang Daniel En lo que parece ser Una cita en su romance Y nos dijo básicamente Que Kang Daniel Y este integrante de TWICE Están en una relación Son novios Se besan Se agarran la mano Se agarran la parte Y que bueno Que se conocen desde hace bastante tiempo Y que desde inicios de este 2019 Ambos han estado saliendo Que supuestamente Dispatch dijo Que fue Jihio La que se fue manejando En su carro Hasta un lugar muy popular De Corea del Sur Una como residencia Y ahí ya la estaba esperando Kang Daniel Se metieron en una casa Y que ahí se quedaron Haciendo quien sabe que Todas ya sabemos Que estaban haciendo Pero miren Comadre la Jihio Ya se comió A nuestro Kang Daniel Ya se los abrió Y hoy felicidades Comadre tu date Mira ahí está el hombre Tu hazle lo que quieras Total Quien te puede decir algo El público coreano No lo creo Después de esto Obviamente el pedo se armó Porque lejos de lo que pensaba Dispatch O lejos de lo que pensaba el público De este lado del mundo La verdad es que La noticia de la relación El público la tomó muy bien El público coreano No se fue tanto hacia el shady No le tiraron tanto hate De este lado del mundo También nosotras muy contentas Con su relación La bendición Les mandamos el beso Queríamos que Yewapay Y la agencia de Kang Daniel Ya nos confirmaran la relación Y pues no tardó mucho Porque Yewapay Y la agencia de Kang Daniel A través de un comunicado Dijeron que estaban Verificando la información Que ya tenían Conocimiento del artículo Pero que estaban consultando Con los artistas A ver que estaba pasando Como dos horas después Yewapay Fue la primera en confirmar Y dijo que sí Que la integrante Jihio De Twice y Kang Daniel Y que llevaban ya un tiempo saliendo Y que ambos tenían intereses El uno por el otro Que pedían apoyo a los fans Después fue la agencia De Kang Daniel Que dijo básicamente lo mismo Que ya se conocían Y que tenían intereses mutuos Y que pues estaban probando A ver que funcionaba Y si no funcionaba Pues aquí se rompió una taza Y cada quien para su casa O sea si las comadres Quieren enamorarse Que se enamoren Hacen bonita pareja Los dos están muy bonitos Kang Daniel está muy bonito Lo que sí Me provoca como un poquito de estrés Porque Kang Daniel Tiene cara de niño Yo lo sigo viendo Como un niño de 14 años Por eso cuando yo me enteré Fue que de como Pero si está re chiquito Pero no Si ya tiene sus añitos O sea Desarrollado ya está el hombre Entonces Girl Comadres Y hablando de relaciones Parece ser que Corea del Sur Nos quiere matar Porque nos vuelve a soltar Otra bomba Que casi se nos cae el calzón Y más para las fans De Super Junior Porque se reveló Que la artista Momo Y G Chul Tenían una relación Si Nuestra diva Nuestra chula De Super Junior Según los informes Si es heterosexuala O lesbiana Quien sabe No sabemos Pero supuestamente Los medios de comunicación Momo Y G Chul Están en una relación G G Chul Ni tarde ni perezosa Dijo A ver con más desesperanza Porque Otra notición De noviazgo Ya no podemos Soportar Estamos Muy afectadas Y desmintió Esta información En un comunicado Que dio a conocer G W P En el que dijo Que toda la información Es falsa Que Momo No está en una relación Que si se conocen Y que son amigos Pero de ahí No existe nada más Yo si quedé En shock Con esta No les voy a mentir Con esta noticia Con este chisme Si me quedé Muy que sorprendida Porque dije A ver para empezar No es que esté mal No tiene nada de malo Pero Dije Momo Es muy chiquilla Ella tiene como Sus 20 22 23 años Por ahí Y nuestra chula Si ya tiene Más de 30 O sea La comadre Tonta no es En una chiquilla Se va a fijar La chula No es fea La chula Es chula La chula Es bonita La chula Es diva Es muy Muy fancy Ese niño O sea G Chul es muy fancy G Chul es muy bonito Es muy guapo Pero si me causó Estrés Porque yo dije Comadre Nos quitaron a la chula La chula Era patrimonio De todos los Elf O sea La chula Es de nosotras O sea A la chula Nadie nos las toca Porque es patrimonio Es nuestra comadrita Acabo de buscar Información Sobre este rumor Y resulta que SJ Level Que es la agencia Subsidiaria De SMHTM Que se encarga Del manejo De Super Junior Ya dijo Que no Que todos estos rumores Son falsos Que Momo y G Chul Si son grandes amigos Que tienen una relación Muy cercana Pero de amigas Comadres Ellas son comadres Ellas son amigas Hermanas Novias No son Entonces pues ahí está Ya nos 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 tranquiliza Es que de verdad Este tema si me Me exaspero un poco Me exaltó Porque es la chula A la chula No nos Sabemos que la chula Es muy Locochona Y sabemos que la chula También es muy Mujeriega Hace tiempo Invitaron a Girl Generation Y en esa entrevista En ese programa Las chicas de Girl Generation Reaccionaron Ante un comentario Que hizo G Chul Cuando G Chul Hizo un comentario Como para Hacerle burla A las chicas de Girl Generation Ellas le dijeron como Bitch Cálmate Porque te sabemos Muchas cositas ¿Quieres que las digamos? Entonces mira Mejor calladita Te ves más bonita Pero eso le dieron a entender Entonces mi comadre La chula Miren Pico de cera Callada Se quedó Porque Sabían que Nuestras comadres De Girl Generation Como son muy amiguitas También le iban a sacar Todos sus trapitos Al sol Es normal Ya tiene 30 años La comadre Entonces Que se dé Nada más que Si no nos diga Porque ahí si nos ponemos Celositas Todas las elf Porque les digo La chula Es nuestra amiguita Es nuestra comadre Entonces es patrimonio De elf Yo si digo Los demás se podrán ir Con quien quieran Hasta Miss SheWon Se puede ir Con la esa Miss Universo Que ganó hace tiempo Pero a mi chula No me la toquen A mi chula No señoras A mi chula Ni se les ocurra Porque me enciendo Eso es lo que pasó Este fin de semana Espero les haya gustado Este video Echando el chisme No olviden Que pueden suscribirse Al canal Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Y esperen el próximo video Porque es una video Reacción A un video musical De Tiffany Young Que está Bitch Buenísimo Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro de Shiro No Yume Y esto fue Chisme Coreano Nos vemos Hasta la próxima Bye bye